¿Se viene o no se viene? ¿Se vendrá la tercera? Acá lo tenemos a Peter Lanzani besando la tercera con la camiseta de la AFA. ¿Vendrá el tercer Oscar para Argentina? Este domingo 12 se va a saber la respuesta de esta pregunta. Porque se entregan los Oscars, edición número 95 que entrega la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Se dice, y nuestra Argentina 1985, mía dirá Santiago Mitre el director. Nuestra Argentina 1985 estará compitiendo una vez más por el rubro Mejor Película Internacional. Lo que antes era Mejor Película Hablada en Idioma, no Inglés. La película de Santiago Mitre con Ricardo Arín, con Peter Lanzani, de la que hemos hablado tantas veces desde que estrenó, estará compitiendo fuerte, fuerte, de hecho, en lo que tiene que ver con la previa, con las casas de apuestas, con las críticas especializadas. Está cabeza a cabeza con una gran, gran película alemana, como es, sin novedad, en el frente de la plataforma Netflix. ¿Se puede ganar? Sí, por supuesto que se puede. ¿Es una cosa segura? No, ninguna seguridad. La verdad que la película alemana ha venido ganando premios en cada entrega internacional que se ha hecho hasta acá. Argentina 1985 llega ayer, justamente, con la mayor cantidad de nominaciones a los premios platino, los premios más importantes al cine iberoamericano, con 14 nominaciones, así que es un buen espaldarazo. Llega habiendo ganado el Globo de Oro, otro muy buen espaldarazo, hace no más de un mes. Así que las dos llegan con mucha fuerza, digamos. Está el plantel de productores, con Axel Kuchewski a la cabeza, director y protagonista, hace dos semanas en Los Ángeles, en lo que se hace habitualmente como el lobby de los Oscars, hablando con la gente de los votantes, hablando con las cadenas de cines, en lo que tiene que ver con la promoción. Está todo dado, así que, ¿por qué no soñar? Como soñamos hace no tanto, en diciembre del año pasado con la tercera copa, ¿por qué no soñar con el tercer Oscar? ¿Es posible? Sí, claro que es posible. ¿Es seguro? No, pero lo vemos el domingo. Hablando del domingo y de los Oscars, vamos a hacer un repaso, un recorrido por lo que son las demás categorías, como por ejemplo, Mejor Película. Estamos viendo a Michelle Yeoh y a Jamie Lee Curtis, protagonistas de la película que llega con mayor cantidad de nominaciones, con 11. Para mí, aburrida, pero es una comedia, se llama Todo en todas partes al mismo tiempo. También llega como la más fuerte, junto con esta película, Los Fabelman, la muy buena película de Steven Spielberg. Ahí estamos viendo las imágenes, que llega con siete nominaciones. Entonces, ojalá se quede Los Fabelman con Oscar a Mejor Película. Y junto con ellas están Avatar, El Camino del Agua, Top Gun, Maverick, Tar, Elvis, Los Espíritus de la Isla, Sin Novedad en el Frente. Sí, La Alemana también compite a Mejor Película. Y ellas hablan, pero no sale de Los Fabelman y de todo en todas partes al mismo tiempo. Ahora, hablando de los rubros Mejor Actor y Mejor Actriz, en Mejor Actor está la cosa por Brendan Fraser, en un trabajo magnífico que hace en La Ballena. Austin Butler, interpretando a Elvis Presley. Y un poquito más atrás, Colin Farrell con Los Espíritus de la Isla. Ojalá se lo lleve Brendan Fraser. En cuanto a Mejor Actriz, ahí la tenemos en pantalla. Es una reina, ya tiene Oscar ganados antes. Hablamos de Cate Blanchett, que la rompe en una película larguísima de tres horas. Y por momentos un toque aburrida, que es Tar, pero su trabajo es magnífico. Y pelea mano a mano, palmo a palmo con Michel Yoh, de todo en todas partes al mismo tiempo. También tiene algún espacio Michel Williams de Los Fabelman. Y para el final, queríamos compartir con ustedes lo que tiene que ver con las imágenes para el rubro Mejor Película Internacional. La película alemana es realmente una maravilla. En lo que tiene que ver con rubros técnicos, es cada encuadre, cada escena es un cuadro en sí mismo. Y con esto llegamos al final de la revisión, viendo las imágenes de Argentina, que va a estar peleando con la alemana.